... Vamos a iniciar la delegación de nuestro mural hoy 26 de julio del 2016. A continuación tenemos la palabra de nuestro jefe de la escuela, el bajista Oscar Vázquez Vega, para quien pido fuertes aplausos. Estimados instructores, jóvenes estudiantes de la Escuela de Arte Gráfica, es un honor para mí estar presente en esta ceremonia que muchos no olvidaremos. ¿Y por qué hemos pintado un escudo a modo de mural en un lugar externo de la Escuela de Arte Gráfica? A fin de rememorar la importancia de nuestro país y vincular, cuando ustedes pasen jóvenes, la creatividad, los vivos colores del escudo, el complejo sistema heráldico que contiene, los especiales símbolos, la corona cívica que está en la parte superior, los estandartes y la bandera, tienen un profundo significado que siempre nos va a acompañar en todo momento. Desde el inicio de la creatividad del hombre, en las cuevas de Altamira, cuando se hicieron los primeros trabajos ruprestes por el hombre conocido, siempre el hombre ha tratado de dejar un mensaje. Y más, ese mensaje es lo que ustedes van a sentir cuando pasen frente a la escuela y observen este escudo. Es un símbolo de la nación, nos representa a todos, y es un orgullo que esté pintado en las paredes de la Escuela de Arte Gráfica. El arte es el concepto que engloba todas las expresiones realizadas por el ser humano, para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. El arte trata de expresar lo que una persona siente a través de una infinidad de técnicas. El arte es la capacidad que tiene el hombre para expresar sus sentimientos acerca de sus vivencias y creatividad. Agradezco también a todos los jóvenes que han participado en estas obras de los murales, que ellos son ejemplos para todos los demás jóvenes. Todos los jóvenes han venido aquí a formarse como diseñadores, y además van a aplicar su talento, su creatividad y el amor a la patria en este tema, el mural, el escudo, para que ustedes contagien a todas las personas que se acercan a mirar su amor y su amor a la patria, y amor a sus familias, y amor a la institución. ¡Viva el Perú! Gracias. De esta manera estamos concluyendo la revelación de nuestro escudo nacional, y se le agradece por su presencia. Muchas gracias. Gracias.